Hablamos, pero no estamos para dar consejos entre nosotros porque somos contemporáneos y hemos vivido casi lo mismo y yo arranqué 6 meses antes y tampoco es tanto tiempo para aconsejar a alguien, así que estamos más o menos los dos arrancando y hablamos, discutimos algunas situaciones que nos toca vivir, pero por ahora no hay consejos porque no hay tanta experiencia. Muchachos en el piso. Martín, inevitablemente uno imagina que para ustedes este es un partido muy especial y que no sé si lo habían imaginado alguna vez, ¿lo hablaron alguna vez esto de cuando empezaban a pensar en ser entrenadores? Mirá si nos llegamos a tener que chocar, cómo vamos a jugar, cómo va a ser tu equipo, cómo te ganaría. ¿Alguna vez lo imaginaron esto, Martín? No, quizás uno sí, cuando por el lado de Guille, tanto por el mío, con la proyección a dirigir el día después que dejamos de ser jugadores, obviamente que se podía llegar a esta circunstancia y bueno, hoy ya rápidamente con 7, 8 meses que ya lleva a Guille como entrenador y los míos que son menos 4 o 3 meses, creo que nos toca esta posibilidad de encontrarnos nuevamente en una cancha desde otro lugar y disfrutarlo porque nos une una amistad muy grande, como dijo Guille, estamos continuamente en contacto, hablando. No es a veces de consejo, pero sí él al arrancar primero algunas situaciones que le tocó vivir y me las comenta desde el primer día de enfrentar al jugador y hablarles y cómo son las circunstancias. Lo mismo pasó con Diego Caña, que cuando empezó teníamos ese diálogo y a veces nos comentaba cuáles eran las situaciones particulares que le tocaba vivir frente a un grupo. ¿Estoy loco o no se saludaron todavía? ¿De verdad? Se pueden saludar si quieren, ¿eh? Es que estamos hablando, Quique, estamos hablando de hace 3 días seguidos. Pero entre ustedes, digo. Están intentando organizar el horario. ¿Entre ustedes también hablaron? ¿Estaban consensuando horarios también con Quique? Claro, porque yo no podía. Que a las 8, que a las 9, que a las 10, que... Ahora, aprovecho, Guille, aprovecho. Bueno, a ver, Martín, no lo has tenido, por supuesto, como entrenador, ni lo has escuchado laburando frente al plantel o viéndolo. Pero de lo que lo conoces, tanto como persona y como futbolista, ¿qué imaginás que es lo que mejor puede pelar, Martín, como entrenador? ¿Dónde puede llegar a tener su fuerte? Yo creo que en la personalidad y en... Que le va a dar al equipo, fundamentalmente. Es una... Fue un jugador que se pudo imponer y que tuvo adversidades no muy grandes, pero sí difíciles de superarla, de volver en un clásico después de operarse de la rodilla o lesionarse de vuelta de lo mismo, de una lesión igual a los 35, 36 años y después terminar jugando un mundial. Logró imponer, creo que por personalidad, logró imponerse ante una situación muy adversa. Y me imagino que trasladará esa personalidad al equipo y a veces el equipo necesita de esas cosas para jugar de la misma manera de local o visitante, para ir a jugar contra un rival quizá donde se sienta inferior, pero que la personalidad logra imponerse el juego del rival. Creo que eso es lo que uno ve de afuera que le pueda llegar a aportar. Después hay que ver... No conozco... No porque no hayamos hablado, pero no conozco el día a día, no conozco el plantel y no sé qué es lo que puede llegar a lograr, pero uno se imagina eso, la personalidad del equipo y que va a estar siempre bien parado, con actitud. Me imagino que por lo menos eso va a tener. Y vos, Martín, de lo que viste hasta ahora, este Lanús, que peleó el torneo pasado y que ahora ya es puntero, si tenés que describir cómo juegan los equipos de los Barros Esquelotos o de los Barros Esquelotos, ¿qué podemos decir? Sí, bueno, más que nada lo que uno lo ve en el banco, cómo son los dos. Uno puede decir tranquilidad. Yo creo que le transmite tranquilidad, conocimiento, tanto Guille como Gustavo son dos personas que ven muy bien el fútbol y bueno, y es lo que han logrado formar en este Lanús, donde fue protagonista del campeonato pasado y hoy en día, y lo siguen manteniendo. Eso creo que su conocimiento, su inteligencia, es muy cauto a la hora seguramente de sus ideas y de transmitirle a los jugadores, lo deben captar rápidamente y está demostrado. Entonces, lo veo muy pensante a los dos y esa tranquilidad que a veces se desborda viéndolos en el banco de suplentes, a veces con los gritos, se para uno, se para el otro. Creo que a la hora de estar dentro del vestuario y en el día a día, le transmiten ese conocimiento y que ellos tienen dentro del fútbol.